Pero no puedo, estás muy lejos Es muy difícil encontrar a alguien como tú Eres la luz de toda esta oscuridad Eres la balsa que me salva de este mar Pero no puedo, estás muy lejos Quiero tenerte siempre a mi lado Quiero que seas solo para mí Quiero tenerte siempre a mi lado Quiero que seas solo para mí Estás tan lejos de mí Como estrella en el cielo Estás tan lejos de mí Como un ave en pleno vuelo Estás tan lejos de mí Como una estrella en el cielo Estás tan lejos de mí Creo que nunca voy a llegar aquí Estás tan lejos de mí